Consejos Milsa Según el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, cerca de medio millón de peruanos tendrían epilepsia. El neurólogo José Carlos Delgado, jefe del Departamento de Epilepsia de esta institución, nos cuenta qué es esta enfermedad. Es un desorden cerebral crónico que está caracterizado por la presencia de crisis epilépticas a repetición. Se dice que más de dos crisis ya hace el concepto de una epilepsia. ¿Y cómo ayudar a una persona que presenta convulsiones? Guardar la calma, en primer lugar. En segundo lugar, colocar al paciente de costado. De esta manera aseguramos la preservación de la respiración o la ventilación. De otro lado, existen pacientes que no responden a los efectos de los medicamentos y para ellos se recomienda la cirugía. El Instituto viene realizando las cirugías de epilepsia desde el año 2011. Más del 70% de pacientes logran la libertad de crisis después de la cirugía. Y a partir de la fecha hasta hoy, llevamos más de 180 pacientes operados. Recuerda, la epilepsia es una condición neurológica que debe vivirse con responsabilidad.